Parece un collar de... ¡Sí, sí! Pero al cóndor le gusta comer animales pequeños, es carnívoro, no tiene nada que ver con la desaparición de las patatas. ¿Qué pasa, Zamba? ¡Amigos! ¡Miren! ¡Zamba encontró una perla! ¡Qué raro! ¿Una perla en los Andes? Yo nunca he visto una perla aquí. Entonces debe ser una pista del ladrón. ¿Qué les parece vigilar la plantación para ver si regresan? Genial, roba durante la noche. Si las patatas siguen desapareciendo, perderé mi puesto de vigilante de la plantación.